¡Aplausos! 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 Tenemos un ejemplo muy bueno de eso, porque gracias a las políticas socialistas esta ciudad es hoy una referencia en movilidad sostenible. Y tenemos un ejemplo también en la Diputación Foral de Vizcaya, donde gracias también a nuestros compañeros y compañeras socialistas, la Diputación de Vizcaya es un referente en políticas de igualdad de género y también en políticas de empleabilidad para las personas jóvenes. Pero hoy, como habéis podido ver, queremos centrarnos en otra problemática que afecta de manera muy cruda al conjunto de jóvenes de España y también, como no podía ser de otra manera, a los jóvenes vascos y a las jóvenes vascas. Y como no podía ser de otra manera, también con nuestra acción en el Gobierno vasco, con la acción de un consejero socialista en la Consejería de Vivienda, mejor dicho, hemos tratado de poner encima de la mesa propuestas, soluciones para hacer frente a esa problemática y ayudar a los jóvenes en su proceso de emancipación. De hecho, durante estos años hemos impulsado, como decía, a través de la Consejería de Vivienda, el programa Gastelagún, un programa que supone una inversión de más de 50 millones de euros del presupuesto, que apuesta decididamente por el alquiler, con ayudas de hasta un 60% para las personas jóvenes durante hasta tres años consecutivos y que destina el 40% de la nueva vivienda pública a la juventud. Es decir, hemos demostrado, sobradamente, que somos capaces de poner soluciones para mejorar los problemas de los jóvenes. Pero como no podía ser de otra manera, somos ambiciosos y queremos seguir aportando más a la juventud. Por eso, de cara a esta próxima legislatura, que arrancará a partir del 12 de julio, los socialistas y las socialistas queremos hacer un esfuerzo por congelar el precio de los alquileres, una medida que, evidentemente, repercutirá y beneficiará especialmente a las personas jóvenes. Pero queremos también movilizar las viviendas deshabitadas y, sobre todo, ampliar en el tiempo el programa Gastelagún, que también ha funcionado. Por eso, como decía antes, hemos demostrado capacidad y voluntad política. Y lo vamos a seguir haciendo de la mano de los socialistas, para seguir demostrando que en Euskadi, con Hidoya Mendía al frente, aquí sí hay quien viva. Por eso queremos hacerte entrega, Hidoya, de un documento en el que recogemos nuestras propuestas para el nuevo programa Gastelago. Unas propuestas que hemos elaborado desde Juventud Socialista, junto con otros colectivos, y que estamos totalmente convencidos de que pondrás en marcha cuando seas la próxima Lendakari del Gobierno vasco. ¡Gracias! 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 Esta es la izquierda que necesita Euskadi, la izquierda que necesita la juventud, la izquierda que aporta soluciones para mejorar la vida de las personas. Porque izquierda es una palabra muy fácil de pronunciar, pero con un significado del que es muy difícil estar a la altura. Y no están a la altura quienes durante estos últimos cuatro años se han dedicado a dar bandazos estratégicos y a enfrascarse en luchas internas eternas que nada aportan a la sociedad vasca. Tampoco están a la altura quienes supeditan cualquier lucha social a sus delirios etnicistas y quienes, además, por decirlo de alguna manera, tienen una relación tormentosa con los derechos humanos de quienes no opinan como ellos. A la altura de lo que significa la palabra izquierda, estamos quienes siempre, siempre hemos estado donde las personas más vulnerables nos necesitan. Los socialistas vascos sabemos lo que tenemos que hacer, porque los jóvenes no necesitan dirigentes políticos que desde las instituciones les digan la cantidad de problemas o de dificultades que tienen, todos los retos que tienen por delante, porque eso ya lo sabemos, porque lo vivimos nosotros. Lo que los jóvenes necesitamos es líderes políticos que desde las instituciones sean capaces de proponer ideas, soluciones y tengan capacidad para revertir los problemas a los que nos enfrentamos los jóvenes. Y esa es, precisamente, la fuerza del Partido Socialista de Euskadi. A los jóvenes no nos beneficia en nada una izquierda anclada en la queja permanente, en el no por el no, perdida en confrontar y no en aportar. Lo que nos ayuda de verdad es una izquierda transformadora, valiente, que se atreve a gestionar y a desarrollar una acción de gobierno que tiene en la cabeza a las personas jóvenes y a los colectivos más vulnerables. Porque la juventud vasca ha podido comprobar que, frente a la indiferencia y a la indolencia que los partidos de derecha, llámense Partido Popular o llámense PNV, han mostrado siempre hacia los problemas de la juventud, nosotros, los socialistas, somos el antídoto contra la resignación, una fuerza de progreso con resultados demostrables y tangibles. Y es esa, nuestra combinación de experiencia en la gestión y de vocación transformadora, la que hacen imprescindible el liderazgo socialista en Euskadi, el liderazgo de Hidoya Mendía, para hacer frente a los retos que tenemos por delante. Retos complejos, nuevos, globales, que no entienden de frontera, como por ejemplo la digitalización de la economía, los nuevos modelos industriales o la emergencia climática. Y son retos, dificultades, que los socialistas vamos a ser capaces de convertir en oportunidades para que los jóvenes puedan tener empleos de calidad dignos que dignifiquen la vida de todos y de todas. Por eso, frente a tantas incertidumbres, frente al miedo, la izquierda vasca, es decir, el Partido Socialista de Euskadi, opone certezas y garantías de progreso. Y es por eso por lo que quiero acabar esta intervención, dejando bien claro que las juventudes socialistas de Euskadi estamos muy orgullosas de pedir hoy el voto para el Partido Socialista de Euskadi, de pedir hoy el voto para que Hidoya Mendía se convierta en la primera mujer lendakari del Gobierno vasco, de pedir el voto para que los jóvenes y las jóvenes, nuestros problemas, nuestras necesidades, estén en el centro de la política vasca. Y es precisamente eso lo que está consiguiendo poner en el centro de la política los problemas, las necesidades de la juventud, el Gobierno de Pedro Sánchez en Madrid para el conjunto de España. Y por eso yo quiero agradecerte, Omar, compañero de Juventudes, secretario general de las Juventudes Socialistas de España y además diputado en el Congreso de los Diputados, que quieras estar con nosotros, que nos quieras acompañar en esta campaña que es tan importante. Así que ya te doy paso. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias Víctor, Hidoya, Zahara, compañeros y compañeras. Este es el primer discurso que hago tras cinco meses de confinamiento en Madrid. Primer discurso que he habituado en los últimos tres años como secretario general de las Juventudes Socialistas de España a estarme pateando este país fin de semana tras fin de semana. No hay mejor sitio que poder empezar esta nueva normalidad que con los compañeros de las Juventudes Socialistas de Euskadi y con la futura Lendakari del País Vasco, como he sido ya bendiga. Además, quiero empezar agradeciendo a las Juventudes Socialistas de Euskadi el trabajo que habéis hecho durante todos estos años y además el trabajo que habéis hecho en la presentación de este documento que viene a frenar, a combatir lo que necesitamos los jóvenes, que es combatir las desigualdades. Y una de las desigualdades es el problema que tenemos con la emancipación. Leía antes que en Euskadi además como en España tenéis una media de emancipación menor de 30 años donde 8, 8 de cada 10 jóvenes siguen en casa de sus padres cuando tienen menos de 30 años. 8 de cada 10. Esto es un drama para los jóvenes. Porque luego nos dicen, no, es que la natalidad está bajando en España, es que no... Pero ¿cómo vamos a poder formar una familia? ¿Cómo vamos a poder formar una familia si no tenemos un contrato fijo, un contrato estable que nos permita poder meternos en una casa, que nos permita emanciparnos, que nos permita seguir creciendo como jóvenes y empezar a formar una familia? Porque ese es el paso que llevan nuestros padres y ese es el futuro que nos están robando. Esa es la realidad. Es por ello, compañeros y compañeras, que hoy estamos aquí militando en esta organización, en las juventudes socialistas, en el Partido Socialista de Euskadi. Escuchaba hace un mes a un diputado de Vox en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, y se refirió a las juventudes socialistas de Euskadi como los cachorrillos del Partido Socialista. Mira, no ofende el que quiere, sino el que puede. Y ningún fascista puede ofender a las juventudes socialistas de España, ni a las juventudes socialistas de Euskadi. ¿Sabéis por qué? Porque vosotros os habéis enfrentado al fascismo toda la vida. Y aquí en Euskadi los primeros. Disteis la cara en España y disteis la cara aquí. Y es un honor y es un orgullo compartir militancia con Nidoya, con Azara y con Víctor y con todos y cada uno de vosotros y vosotras. Esa es la realidad. Eso es lo que nos empuja a estar aquí. Y además, si hoy estamos aquí es porque estamos en mitad del ecuador de la campaña. En una semana y poco tendremos una nueva Lendakari. A la primera, además. Y nos jugamos mucho. Y Nidoya, yo te quiero dar las gracias. Las gracias por la valentía que demuestras hoy, aquí, durante todo este tiempo, presentándote a unas elecciones tan complicadas como esta. Porque venimos de la crisis del COVID, que nos ha generado un inmenso dolor a la sociedad española. Y quiero aprovechar hoy, aquí, en este atril, en Euskadi, para felicitar y agradecer al gobierno de España la imagen y el trabajo que ha hecho para combatir esta pandemia mundial. ¿Qué hubiera pasado si hay otro gobierno que no es un socialista de coalición? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si en vez de tener a alguien como Pedro Sánchez hubiésemos tenido a Pablo Casado, al de las fotos de delante de un espejo, a las fotos con las ovejas, al que confunde a la vaca con Harvard? ¿Qué hubiera pasado? ¿Sabéis que no hubiese existido los ERTE? ¿Sabéis que no hubiese existido la prohibición de desahuciar a la gente? ¿Sabéis que no hubiese existido la protección de los trabajadores frente al empresario, frente a la crisis? Porque vivimos en un país, en una sociedad, donde los beneficios son de sociedad limitada. Pero las pérdidas son de sociedad anónima. Las anónimas somos nosotros, la sociedad. Por eso es necesario tener a compañeras como Hidoya Mendilla al frente de las instituciones. Por eso es necesario seguir estando al lado suyo. Por eso es necesario que el próximo 12 de julio las urnas den una victoria para el Partido Socialista de Euskadi. Por dos motivos. Primero, por justicia política. Porque, compañeros y compañeras, si hay un motivo por el que yo milito en esta organización, es por la imagen que habéis dado durante tantos años en esta tierra. Porque militar en las juventudes socialistas nunca es fácil. Pero mucho menos aquí. Porque militar en el Partido Socialista nunca es fácil. Pero mucho menos aquí. Así que no voy a tolerar que ningún compañero de profesión, político, falte al respeto a la idea, al relato y a la historia de un partido como el Partido Socialista de Euskadi y las juventudes socialistas de Euskadi. Y termino. Siempre cuando estamos en un mitin decimos que estas elecciones son las más importantes. Y no es mentira. Es verdad. Porque el Partido Socialista de Euskadi